Con mi 15 años de experiencia en el área de la construcción, yo les recomiendo a mis clientes utilizar láminas de fibrocemento de calidad que sean de una empresa seria y responsable con una gran trayectoria en el mercado local. Siempre es importante no dejarlos llevar por el precio, no necesariamente lo más barato es lo de mejor calidad, yo aconsejo y asesoro a mis clientes que utilicemos láminas de fibrocemento de mejor calidad. Y bueno, en el mercado podemos encontrar láminas de fibrocemento que nos generen un ahorro considerable en la estructura y esto se ve reflejado en el costo final y en la calidad del proyecto. Yo como maestro de obras y usted como cliente tenemos que saber identificar un producto serio de un producto de dudosa procedencia. No sé ustedes, pero yo no arriesgo la seguridad de mis clientes ni la mía, por eso me voy a ver lo seguro.